Sí, hemos, como Organización Democrática Mundial, y dando una cuota de nuestra participación como profesionales, hemos venido a hacer una pequeña charla para poder informar a este comedor, a todas las partes de esta localidad de Macambo, sobre sus derechos fundamentales, hablarles un poco de la realidad en la que estamos atravesando, cómo afrontar y a qué instituciones acudir ante algún caso de abuso o vulneración a sus derechos personales. ¿Qué debe hacer? ¿Alguna de ustedes sufren ese tipo de maltratos o algún problema de violencia? Hoy hemos visto en esta charla que hay muchas mujeres que desconocen sus derechos, lo que debemos hacer es denunciar, acudir a las instituciones que protegen nuestros derechos, no callar, y ahora creo que hemos dejado esa pequeña semilla sembrada en estas mujeres y personas que han asistido a esta charla para que puedan denunciar oportunamente y evitar una situación mayor. ¿Cómo ODM también puede ser el seguimiento para que esas personas puedan recibir la orientación en algunas autoridades? Sí, nosotros como somos una organización sin fines de lucro, aparte de dar charlas, también podemos apoyar cuando nos pide obviamente la persona agraviada y considere pertinente, nosotros la acompañamos desde el inicio hasta el final en todo ese proceso para hacer justicia en su momento. Hacemos un acompañamiento progresivo hasta conseguir que esa persona pueda conseguir la paz y la tranquilidad que necesita. Por último, ¿ODM piensa coordinar con otros comedores para este tipo de capacitación? Sí, venimos, más bien hacemos un llamado a otros comedores que desean tener ese tipo de charlas, hacemos charlas en colegios, capacitaciones, conversamos, estamos en contacto con toda la población que requiera nuestro apoyo. Y la Organización Democrática Mundial, con su dirección y con la dirección que manejamos, tenemos un grupo de profesionales dispuestos a apoyar, todos sin cobro alguno y con toda la posibilidad de servirles a todos ustedes. Efectivamente estamos dando ya nosotros una charla de capacitación al comedor popular de este sector macambo, a mujeres que vienen trabajando por los más necesitados y nuestra charla justamente va sobre los derechos humanos, igualdad de género y sobre violencia contra la mujer. Creo que es muy importante ir capacitando a las mujeres sobre este tema para que ellas puedan hacer un efecto multiplicador y así ir cambiando de a pocos esta sociedad, pues que obviamente estamos viendo un mayor índice de violencia en nuestra sociedad. Nosotros ahí venimos trabajando, estamos muy agradecidos como esta organización ODM, bueno, también la cual que represento. Me siento muy contenta, muy feliz, orgullosa de trabajar para todo lo que nos necesitan. Siempre ahí estaremos. También como presidenta de la CONA, igual, voy a venir trabajando igual para todos los que me necesitan. Nos involucramos en este trabajo apoyando a la sociedad civil, sin ganar ni un sol, pero con dignidad y con mucha responsabilidad a este trabajo que nos espera. ¿Esta capacitación le ha fortalecido a las mujeres que son parte vulnerable en esta zona? Claro, claro, esta charla ha sido, la capacitación ha sido contra la violencia familiar y también por el maltrato psicológico. Hemos estado con profesionales hoy día y donde que representan a la organización ODM. Sinceramente, esto es un trabajo arduo, continuo, que poco a poco nosotros vamos a ir mermando estos casos. La policía, las instituciones aliadas como el CEN, vienen trabajando de manera articulada. Yo creo que a años anteriores se ha ido reduciendo, pero hay muchos factores externos que nosotros no podemos controlar ni poder tener el control de todo aquello de lo que puede suceder, ¿no? Pero, sin embargo, no somos parte de la sociedad pasiva que nos quedamos mirando en nuestro televisor, sino mujeres que accionamos para que estas cifras reduzcan, para que estos índices bajen. ¿Se ha logrado darse cuenta de unas especificaciones para que puedan accionar estas mujeres? Claro que sí. Hemos dado a conocer a dónde tienen que llamar, a la línea 100, a qué instituciones deben acudir, cuáles son sus derechos, que es lo más fundamental, porque yo creo que ellas deben de conocer primero para poder exigir. Entonces, eso es lo que venimos a hacer, a capacitarlas para que ellas puedan tener un conocimiento mucho más amplio de lo que se trata, ¿no? ¿Se piensa visitar otros comedores? Claro que sí. Nosotros estamos prestos a trabajar con aquellos que desean. Somos un equipo de profesionales que no cobramos dinero alguno para brindar nuestros servicios. Al contrario, nuestros servicios son gratuitos. A donde nos llamen, estamos ahí para brindar el apoyo a la sociedad. ¿La entidad, la organización, la asociación que quiera recibir este tipo de capacitaciones, ¿pueden comunicar con ustedes? Claro, nos pueden mandar un mensaje a nuestro fanpage como Organización Democrática Mundial Región San Martín o llamar al 956-874-385. Gracias.